Ahí está, ahí está. Y ahora con esto nos vamos a temas internacionales. Está con nosotros Talia Izan, analista internacional. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Muy buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Oye, fíjate que mientras Rusia está buscando tener más y mejor relación con América Latina, pues ahí vemos que Zelensky, el presidente de Ucrania, pues está pidiendo el apoyo de México. Me gustaría que habláramos sobre este tema, pero rápidamente antes te voy a hacer una pregunta. Tú eres extranjera en México. ¿Vives en la capital del país? Así es. ¿Desde hace cuánto tiempo? Como nueve años. Como nueve años. Esto te lo digo por una alerta que emitió el gobierno de los Estados Unidos debido a un lamentable hecho sucedido ayer en Plaza Carso. Ahí ejecutaron a una persona presuntamente relacionada con un grupo delincuencial. Emiten esta alerta. Tú como extranjera, nueve años ya en la Ciudad de México, ¿cómo percibes la incidencia delictiva en la capital del país en comparación ahora con los últimos? No sé, con el primer año que llegaste. La verdad es que yo creo que está muy segmentado. Desde el primer año que yo llegué, así ha estado el tema. Y lamentablemente desde fuera se percibe todavía más inseguro México de lo que es. Pero aquí, como sabemos, va a depender de la zona. Y más en este capital hay diferentes grupos que constantemente se cambian de las zonas. Y el tema de delincuencia sí es una amenaza. Y la verdad es que sí se puede decir que ha sido un factor que en muchas ocasiones ha detenido a muchos extranjeros en las cuestiones migratorias, con fines educativos, con los fines profesionales. Pero una vez que estás aquí, pues claramente se pueden prevenir los problemas. Yo veo la situación casi igual, Juan, desde mi perspectiva, como una ciudadana. ¿Has sufrido algún tipo de asalto, de algún tipo de hecho violento o conocidos tuyos o amigos tuyos? No importa, nacionales, extranjeros. En este caso yo no he sufrido ningún asalto. Creo que he tenido mucha suerte. ¿Has oído de compañeros amigos tuyos? Sí, he oído de muchas ocasiones, más bien en los tiempos de universitarios, porque yo estudié en la universidad aquí en México. Entonces en los tiempos pasaba mucho a mis compañeros que estaban particularmente... ¿Qué tiempos eran esos más o menos? Como, vamos a decir, 2016, 2017. Era muy común, particularmente en los transportes públicos. ¿Pero ahora? Y ahorita, pues la verdad es que no me entero mucho de la vida estudiantil, pero en mi alrededor he escuchado a algunos extranjeros que en las zonas más turísticas les haya pasado cosas. Eso también, sí, ciertos incidentes, pero no es mi experiencia. Claro, y ves más o menos extranjeros viviendo en la Ciudad de México hoy que hace nueve años. Más, la verdad. Más, ¿verdad? Sí. Condesa, Roma. Condesa, Roma, particularmente. Y hay que hablar inglés para entrar, ¿verdad? Claro, y las rentas y todos los precios de los cafés. Por algo serán, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora sí le vamos a centrar al tema. Me interesaba tu opinión, tu postura. A veces es muy distinta, por supuesto, a lo que se ve fuera de nuestras fronteras o lo que se ve dentro de nuestras fronteras por parte de quienes nacimos en este país. Ahora, ¿cómo ve este asunto? Zelensky tocándole la puerta al gobierno mexicano. Había muy pocas personas escuchando su mensaje, ¿no? Bueno, pues yo creo que de todos modos es significativo. Sin duda. Hace un par de semanas aquí justo hablamos del tema de Rusia en Latinoamérica, ¿no? Y esta semana, Lavrov, el canciller estaba dando como unas visitas muy importantes, principalmente en Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Qué tienen estos países en común? Según gobiernos de izquierda que tienen ciertos problemas severos, de hecho, con Estados Unidos. Entonces, Rusia ha tenido una muy buena comunicación en esos días con estos países, con los líderes de esos países. Y al mismo tiempo, justo esta semana, a Zelensky se le ocurre hacer una llamada hacia México, porque, pues claro, faltó México, ¿no? Y aquí está el buen vecino. Entonces, claramente, México siempre ha sido un país muy estratégico, muy importante. Puerta entrada a Latinoamérica para países europeos. Así es, exactamente. Rusia, ¿por qué no está aquí? Pues todavía no lo sabemos. Pero también se supo que el enfoque principal de Lavrov fue los países de BRICS, como sabes, Brasil, India, Sudáfrica, China, Rusia. Justo esa idea de la nueva alianza, donde se promueve incluso usar menos frecuentemente el dólar. Y también Rusia está promoviendo mucho como las monedas nacionales de esos países, de esos potencias emergentes, no países occidentales. Entonces, es muy interesante. Claramente, es una amenaza para Zelensky. Es por eso que allá estuvo él presente con su speech. Yo creo que México ha tenido una postura neutral desde el inicio. Es por eso que todos quieren acercarse a México. ¿Qué efecto puede tener este speech, como mencionas, este discurso, esta solicitud por parte de Zelensky en México? ¿Y cómo ves su estrategia para intentar tener más amigos en Latinoamérica? Pues puede tener más amigos en Latinoamérica, con fines pacíficos. Pero en la cuestión de adquirir armas, yo lo veo bastante difícil. Porque antes que nada, los países latinoamericanos no son países que invierten mucho en el poder duro. Es decir, en el aparato militar. Entonces, ¿con qué poder o con qué recursos va a donar o va a mandar armas o tanques? Entonces, pero respecto al tema de las alianzas, pues sí, allá está el grupo de amistad, pero también está presente el grupo de amistad con Rusia. Entonces, Rusia también está implementando muchas políticas de amistad, no únicamente con México, sino con toda Latinoamérica y principalmente con los países que están siendo sancionados más y más cada día. A ver, una pregunta de alguien que no es como tú, especialista en temas de relaciones internacionales. ¿A quién conviene tener más de amigo? ¿A Rusia o a Ucrania por parte? ¿A México? A México y a los pueblos latinoamericanos. Yo creo que a Rusia, con el fin de diversificar el mercado, pero aquí también hay que tomar en consideración que Ucrania no es solo un parte, no hay que verlo como solo Ucrania. Habíamos hablado que es una guerra proxy. Entonces, aquel que apoya a Ucrania también está generando una alianza indirecta con los países de la OTAN o con Estados Unidos. Entonces, yo creo que una política neutral sin tomar partidos es lo más inteligente, ¿no? ¿Se puede llevar a cabo esta política neutral sin tomar partidos? ¿Tú ves que México lo haya hecho? Yo creo que sí. México desde el siglo pasado lo ha hecho. México ha generado muchas situaciones desde el siglo pasado. Incluso el conflicto entre Nicaragua y Estados Unidos, crisis de misiles, las relaciones con Cuba y Estados Unidos al mismo tiempo. Pues México genera muy bien esa política exterior de neutralidad. Entonces, aquí yo creo que también ese mundo unipolar a veces nos ha obligado de que tienes que tomar un partido y cortas lazos con el otro. Pero ya vimos que estas sanciones radicales no han tenido el impacto suficiente. Y ve la economía de Ucrania. El día de hoy, la deuda que ellos tienen se subió a 72% del PIB de 2002-2022, es decir, del año pasado. Es increíble la deuda. Entonces, ¿tú qué inviertes en Ucrania? Más que inversión, es una narrativa. ¿Estás con los occidentales o estás con no occidentales? Oye, pero pues esta narrativa incluso puede llegar a pensarse que fuera como de la SECU, ¿no? Como de la SECU, si eres amigo tal, entonces ya no eres amigo mío y si eres amigo mío, ya estás peleado con el del salón de enfrente. ¿Qué perspectiva le ves a esta situación en donde se está librando una guerra en territorio ucraniano entre Estados Unidos y Rusia? Prácticamente, y aliados, más que una guerra entre Rusia y Ucrania. Exactamente. Y pues esas políticas intervencionistas ya lo habíamos visto. En la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak, sea lícito o ilícito. Las grandes potencias tienden a tener ambiciones geopolíticas. Entonces, esta agenda económica, esta agenda política y Latinoamérica es muy importante porque Latinoamérica aquí representa el sur global, ¿no? La periferia. Y aquí hay muchas potencias emergentes que en un par de años van a estar más empoderados en diferentes áreas. Entonces, es muy importante. Pero claro, lo que tú me dices de SECU, ¿no? Es un escenario de la Guerra Fría. En la misma semana, Lavrov está tocando puertas de Cuba. Aquí está Zelensky con México. Pero yo creo que Latinoamérica ya tiene su propia historia y su propio criterio para tomar decisiones suyas. Pues estaremos pendientes, Talia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos aquí pronto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa.